A propósito, seguimos de cerca todo lo que está pasando en Israel. Y las repercusiones a propósito de lo que pasa en América Latina. Si hay algo para destacar en algo tan terrible como fue el ataque terrorista de Hamas en territorio israelí, es que uno puede saber quién está de qué lado y conocer qué opina cada personaje. Por ejemplo, el expresidente de Bolivia, Mo Morales, que de alguna manera reivindicó y volvió a apoyar el ataque terrorista en la franja de Gaza y en territorio israelí. El expresidente boliviano volvió a apoyar este domingo el accionario del grupo terrorista Hamas en Israel y calificó de parcializado el comunicado del gobierno de Luis Arce por no asumir la misma posición. En un programa en la radio cocalera Kaushun Coca, Mo Morales sostuvo que la policía de la revolución democrática y cultural promovida por el gubernamental movimiento del socialismo es de defensa a Palestina. La cancillería boliviana sacó una nota pero parcializada, cuestionó el también presidente del movimiento del socialismo y afirmó que el comunicado es una muestra más de la derechización del gobierno de Arce, quien fue su ministro de Economía. Para Morales, Israel es el par de Estados Unidos intervencionista, expansionista, por lo que consideró que defender eso es inaceptable. ¡Gracias!